Después de que un reporte de prensa asegurara que Pyongyang había logrado miniaturizar una ojiva nuclear para usar en un misil intercontinental, Trump hablo de fuego y furia, si amenazaban a E.U., con armas nucleares. En Corea del Norte dicen que estudian planes para atacar WAM con fuego envolvente. En Corea del Norte dicen que estudian planes para atacar WAM con fuego y furia, si amenazaban a E.U.